¡Hola! Mi nombre es Darío Brau y les voy a hacer una pregunta, pongan mucha atención. ¿Qué se imaginan cuando les digo domingo por la mañana y fiesta? Seguramente se imaginan un after lleno de alcohol, ¿verdad? No sean cochinos. Les tengo un mejor concepto de domingo por la mañana. Una carrera de colores. ¿Y qué significa esto? Una carrera de colores es algo que se está utilizando bastante en muchas partes del mundo. Esto comenzó primero en la India y es que de esta forma, haciendo una carrera en donde tiraban polvos de colores, estaban celebrando el inicio de la primavera. Fue una idea bastante padre que se repitió no solamente en la India, sino en muchos otros lugares del mundo y por supuesto tenía que llegar a México. Esto ya se ha hecho en algunos tipos de carreras, que si en Torreón, que si en Cancún, playa del Carmen, Chihuahua, Monterrey y por supuesto aquí en Hermosillo no podía ser la excepción. Yo me di la vuelta por una de estas carreras que ahí estamos viendo y de verdad, es algo bastante divertido que tiene como objetivo unir a la familia, hacer pasar un rato bastante agradable y lo más padre de todo es que pueden ir jóvenes, pueden ir adultos, pueden ir incluso hasta personas de la tercera edad o incluso puedes encontrarte hasta tu mascota. Y algo bastante peculiar es que después de esta carrera y después de hacer mucho ejercicio, también esto termina como una gran fiesta. Así que si ustedes algún domingo por la mañana no tienen algo que hacer y saben que se va a presentar una carrera de colores en su ciudad, de verdad, no pierdan la oportunidad de poder participar y echar la corrida en la mañana. Sí, es muy temprano, pero de verdad les va a ayudar bastante. Este tipo de carreras se hacen en todo el mundo y un servidor se las recomienda. Mi nombre es Darío Brau y nos vemos en la próxima. Adiós.